Nos vamos hasta Mallorca, donde está la tecondista Yulisa Díaz Canseco. ¿Cómo estás Yuli? Muy buenas tardes, bienvenida. Hola Yulisa, ¿qué tal? Hola Carola, hola Oscar. Pues encantada de ver con ustedes. Lástima que sea para dar una mala noticia. No, ¿qué pasó? No, no, ¿cómo qué mala noticia? Estamos acostumbrados a que nos den buenas noticias. Sí, te debemos el brazo, te debemos el cabestrillo. Dinos por favor. ¿Qué pasó? Que solamente es un espejismo. Sí, lamentablemente este fin de semana me lesioné en el campeonato que había participado. Estaba en el Grand Prix, en el que había clasificado ya el tercero en Manchester. Y durante el combate con la chica de Serbia, estábamos empatadas uno a uno en el primer round. Y al entrar al segundo round, pues, sufrí una mala caída. Y lamentablemente me luxé el brazo y he salido lesionada. Yulisa, ¿y esta lesión más o menos cuánto tiempo te va...? O sea, primero es que tiene que sanar y después que tiene que haber una rehabilitación y fortalecimiento. ¿Cuánto tiempo te va a alejar de la competición? Bueno, por ahora no sé con exactitud cuánto es lo que voy a estar alejada, porque la reunión con la especialista todavía es el lunes. Ahora hemos ido al doctor general y me ha dicho que tengo que inmovilizar el brazo para poder hacer que descanse, que baje la inflamación y pueda estar mejor. Y ya con el especialista ver qué tipo de tratamiento voy a tener, qué rehabilitación y el fortalecimiento. Pero por lo menos será un mes aproximadamente que tengo que descansar y tener el brazo en reposo para poder regresar nuevamente a la competencia. Sí, yo me pido meses. Ahora, claro, una deportista de línea como tú tiene todo planificado, ¿no? ¿Qué competencias vas a tener que dejar de lado justamente por esta lesión? Sí, lo que más me duele es que no voy a poder competir en el sudamericano, que iba a ser en Lima en dos semanas. Lamentablemente tenía muchas ganas para poder competir. Tenía grandes expectativas de estar ahí con mi país, con mi familia, y poder pelear una medalla ahí en mi propio país. Pero se complican las cosas porque va a ser muy difícil de que pueda llegar a esta competición, ya que lo más importante es que yo pueda estar al 100% para el clasificatorio olímpico y no acelerar una recuperación tal vez para un sudamericano que posiblemente me pueda perjudicar si recibo una mala patada o un mal golpe y no pueda estar al 100% para el clasificatorio, que es lo más importante. Así que creo que no voy a poder participar en ese campeonato. Todavía se está conversando el entrenador con la federación para poder definir y ver qué se va a hacer. No se han comunicado conmigo, no me han dicho qué va a pasar todavía. Ojalá pudiese ir, si es que no compito, poder estar con mis compañeros, apoyar al equipo, también estar con mi familia, porque es un momento duro para mí. No puedo competir, no puedo hacer las cosas que quisiera hacer. Pero no sé todavía, a ver si puedo lograr tener la respuesta y ver qué hacer. Y ya pensar en mi recuperación, ya planificarlo con mi entrenador, vamos a ver qué es lo que hacemos y él se encargará de todo para yo poder estar al 100% nuevamente y salir a ir a esta lesión. Paciencia y buen humor, Yulisa. Paciencia sobre todo. Lo más importante es tu recuperación al 100%, como tú lo has dicho. Y estamos seguros que así va a ser y que pronto, cuando te volvamos a ver compitiendo, vas a alcanzar lo que deseas. Así que te mandamos un gran abrazo, un beso enorme. Sí, la palabra que tú eres una guerrera, eres una luchadora. Así que estamos seguros que vas a salir adelante, que te vas a mejorar pronto. Y tenemos muy claro que ese clasificatorio es lo más importante para ti. Así que recupérate, Yuli, y vos tenés la expectativa para ver el diagnóstico y estamos seguros que te vas a recuperar muy pronto. Un beso, Yuli. Gracias por haberte lanzado a nosotros. Sí, muchas gracias, Carola, Oscar. Y gracias por estar siempre atentos a mí y espero que podés recuperarme pronto y seguir trayendo alegrías al país. Y bueno, decir que pronto voy a estar de vuelta para seguir compitiendo y darle más alegrías. Y así va a ser, Yuli. Un beso enorme. Éxito. Gracias, Yuli. Y cuídate mucho. Adiós. Adiós.